Música Bí xa me, bí xa me mosto, cuối tình con bè đi cair gà đi cuối Bí xa me, bí xa me mosto, cuối tình con bè đi cair gà đi cuối ¡V agradezcola! ¡Por favor de chính la tierra ajerar! ¡Por favor, abrirк color azul! Si vamos a quedarme a there por cerca, miras las negras en tus ojos, entre al familiar. ¡Puebla de esta vez, a la mira la luz real! ¡Por favor vayas nunca! Bésame, bésame emoción Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame emoción Cuenta en cobertad de verdad de que es Quiero tener muestras la mirada Tu soplas me dejo también Pisa tal de amla, mañana yo le estoy as anjeles de ti Bésame, bésame emoción Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame emoción Quiero tener muestras la mirada de verdad de que es Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tener muestras la mirada de verdad de que es Quiero tener muestras la mirada de verdad de que es Quiero tener muestras la mirada de verdad de que es